Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, jueves, ya es jueves santo y 16 de abril, hoy arrancan de manera oficial las vacaciones de la Semana Santa y bueno, es nuestra labor indicarle que se la pase de la mejor manera, donde quiera que esté, le mandamos un fraternal saludo de frontera a frontera y de costa a costa, donde quiera que se le esté pasando, la verdad, nosotros le deseamos unas muy, muy felices vacaciones y mientras tanto, nosotros le vamos a dar el día de hoy las mejores noticias en lo que se refiere a materia deportiva, porque el día de ayer se jugó la Copa Libertadores de América, el equipo de Santos pierde dos goles por uno, mientras tanto, el campeón del fútbol mexicano, el equipo de León, empata su compromiso dos goles por dos frente al Bolívar, también vamos a estar platicando, porque mañana se abre el telón de la fecha penúltima en lo que se refiere a la Liga Bancomer MX, el equipo de Monarcas Morelia estará chocando frente al equipo de Cruz Azul y tendremos tiempo también para platicar lo sucedido el día de ayer en territorio europeo, para ser más exacto en España, de lo que sucedió entre el equipo del Real Madrid y el Barcelona, la Copa del Rey se jugó y el Madrid se coronó, hubo fiesta, fiesta en grande allá en Madrid y bueno, estaban muy contentos por lo hecho en el equipo blanco. Mientras tanto, yo le presento a usted con todo el gusto del mundo, a los que nos engalanan en el día de hoy, aquí en fútbol sin censura. Cristina Yáñez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz jueves de vacaciones y nosotros haciendo lo que más nos gusta que es trabajar y estar con ustedes. Y bueno, yo estoy contenta porque hasta eso no les fue tan mal a los equipos en la Libertadores, sí uno perdió y el otro empató, pero hay muchas posibilidades de que la vuelta les vaya bien a los equipos mexicanos, León y Santos siguen en la lucha de la Libertadores y también, pues no, no estoy tan contenta porque el Barcelona perdió, pero ni modo, se hizo la luchita. Y bueno, vamos a ver la pregunta del día de hoy, ¿quién obtuvo mejor resultado en Libertadores? ¿León o Santos? ¿A quién le conviene más? Porque aquí no nada más es ver quién gana y empata. Acuérdense que los goles de visitante también cuentan, así como en la Conca Champions también cuentan. Entonces, ¿quién la tendrá más fácil para la vuelta? Recuerden escribirnos en arroba sin censura guión bajo AIM con el hashtag sin censura. Y nuestra analista arbitral para, bueno, explicarnos todo lo sucedido en esta serie de partidos que se jugaron el día de ayer. Miguel Ramorrizo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estresado, contento. ¿Cómo estás? Viene de negro la güera bien. ¿Por el Barça? Bueno, está bien. Bueno, fue un buen juego, la verdad que de alguna manera se disfruta en esos partidos, ¿no? Mucho, mucho. Y León y Santos yo creo que no les fue nada mal, principalmente. Yo creo que al que le fue mejor fue a Santos, aunque perdió el partido. Ya sabemos que León cuando sale a jugar fuera le va bien, ya lo demostró con el equipo brasileño que le fue a ganar para poder calificar y en el estadio de Maracaná. Entonces, yo creo que por ahí León no está fuera todavía, no tiene muchas posibilidades de calificar a la siguiente ronda. Y bueno, el señor Amarilla hizo de las suyas en el partido. Ya habíamos platicado que los hábitos sudamericanos, pues así se las gasta, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que los dos equipos tienen mucha posibilidad de pasar a la siguiente ronda, aunque después se vayan a enfrentar por los enjuagues que hace la Conmebol. Si pasan los dos se van a enfrentar seguramente y bueno, pues de ahí los cortan, cortan a un equipo mexicano, ¿no? El señor fue castigadísimo también, tanto en la transmisión de radio como en la transmisión de televisión. Lo hecho por el silbante Amarilla, que ya lo estaremos platicando también aquí en su programa Fútbol Sin Censura. También ya Miguel Ramos Rizo tiene todas estas escenas para poder empezar a hacer esta disección y desmenuzar esta pechuga. ¿Cómo estás? También está con nosotros en esta mesa de trabajo y polémica deportiva el director del periódico Esto, el diario de los deportistas de la Organización Editorial Mexicana de la OM. ¿Cómo estás, mi querido Chava Guidera? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Amigos, compañeros, muy buenas tardes. Realmente difiero, ¿no? Con lo que se ha manifestado hasta ahorita respecto al Santos y al León, que te saquen un partido al minuto 94, a mí sí me parece un desastre, ¿no? Que de repente ya tengas la posibilidad de traerte, pues al menos el empate y que de repente en el 94 se te vaya el resultado. A mí sí me parece un golpe durísimo, un descuido terrible por parte del Santos y después del lado de León. Y el error de Chuletita. Del lado de León, dos veces tuviste la oportunidad de enfrentar al Bolívar en casa. En la primera perdiste y en la segunda empataste. No le ha podido ganar en tres partidos, ¿eh? Entonces, ¿de qué se trata realmente? Yo lo que he visto hasta el momento es que están... ¿Difieres, pero estás alarmado? No, no el alarmado, pero sí, te puedo decir. Mientras tanto, mira, por ahí íbamos, vemos ya la portada del esto el día de hoy jueves. Así es, yo creo que sí, está realmente en riesgo su clasificación a la siguiente fase por lo que he mencionado, tanto el Santos... Pero más León, ¿no, Chava? Sí, mira, pues yo realmente veo lo que es esta situación, que el Santos empezó a jugar muy bien, excelente el gol de Darwin Quintero. Un golazo, ¿eh? Y de repente una cuestión, yo no sé si táctica, física o qué fue lo que le pasó al Santos como para dejar ir ese resultado. Después el León, caramba, mira todo el apoyo, está en casa, excelente el gol de Montes. ¿Qué dejaste de hacer para que te empatara el Bolívar? ¿Para que te diera la vuelta y a la desesperada tuve? Y no es la primera vez que le pasa en el torneo mexicano, le ha pasado mucho a León. Pero ahí lo dejó solo, ¿qué pasó? No, bueno, sí, la verdad es que estaba jugando muy bien, en medio campo Leones estaba excelente, estaba el gallito y el chapo, ahí haciendo, y el teje y el maneje dentro del medio campo. Mira nada más estas marcas. Ahora, entre tres... No estuvo Rafa Márquez. Entre tres, no. Ese es un gran problema. Entre tres jugadores les hacen el gol del equipo Bolívar. ¿Y aquí qué pasó? Mira. Y aquí... Es mano, es pecho, no es mano. No, es con el pecho, ¿no? Como al chicharito, la metió al chicharito. No hay una toma muy adecuada, pero... De primera instancia parecía que le pegaba así como... No, pues es que... ¿Quién sabe? El problema es que todas las tomas te dicen lo mismo, ¿no? No hay una toma muy adecuada. Mira, para mi gusto no es mano, pero... Pues queda la duda. Es mano, pero no está muy clara. Pero fue gol. No, no, bueno, claro, claro. Pero fue gol y eso ayudó bastante para que se igualara el asunto. Así hubiera sido peor. Si no, imagínense, se hubiera ido de casa perdiendo este partido tan importante. Aunque sí creo que sí le faltó a León un poquito. Lo que dices de Rafa Márquez, sin Rafa Márquez, ¿qué pasa con la defensa? O sea, necesitan a un papá que esté ahí atrás diciéndoles, ponte aquí, ponte acá y haz esto. Oye, es un líder, lo entendemos, pero solito... Y luego la... Una cosa es Márquez y dime si el Gulli está en el nivel. Oye, y luego la expulsión que hace de Nacho González. De Nacho González. Tenía unos minutos de haber cometido una falta y comete otra falta. Ahí por un descuido del portero que sale mal el portero. Ahí el jugador debe pensar que falta otro partido. Sí. No, claro, claro. Otro partido y más si sigue adelante adelante. Más complicado todavía. Vamos a la primera pausa comercial aquí en Fútbol Sin Censura. No se mueva de su lugar si está comiendo. Buen provecho.